¡Hola contactos! Quería contarles que ahora con Itaú pueden hacer y recibir transferencias solo con el número de celular. ¿Y si perdés el celular? ¿Carlos? Sí, perdí el teléfono y estoy con el de Feli. Cuando recuperes tu número lo seguís usando y listo. ¡Lujo! Así que vayan y cuéntenle a sus contactos que pedir número de cuenta ya fue. Con Itaú hacéis recibir transferencias a todos los bancos solo con el número de celular. Entrá a la app Itaú, registrate y probalo.